Vale chicos, mirad, estoy saliendo del trabajo a las 11 y media de la noche de la oficina y mirad lo que justo encontré antes de subirme mi moto un Lamborghini Aventador, tío, justo, justo cuando yo iba saliendo a las 11 de la noche por Sevilla, que ya sabéis que aquí no hay nada no sé, yo lo tomo como señales, pero es un coche que yo en algún momento me voy a atender solo quiero dejar constancia por aquí y compartirlo con vosotros una locura de coche en persona aunque impresiona más un 720 pero bueno, con un Aventador no me quejo así que eso chicos, muchísimas gracias a todos por apoyar y nos vemos en el siguiente video